Ando buscando un amor que no tenga antecedentes, tierna como flor silvestre que sea pura y virginal para mirar, soñar. Un hijo mío en su vientre, mi confidente, que me trate bien, que no se avergüence de mí ante la gente, que no me reproche que tengo amistades que soy buena gente, que el árbol torcido nace crece y vive así hasta la muerte. Sinceramente, hoy me he dado cuenta que mi balsada contra la corriente, porque es muy difícil hallar el consuelo para un penitente, como un corazón que lo hace pecar. Consecuentemente.